Valencia está completamente incomunicada en España. Trenes, autobuses, se canceló todo. Gente, bienvenidos al canal Supervincia Moderna. Seguimos aprendiendo de Supervincia y Preparacionismo. Como siempre digo, si querés aprender estos temas, te recomiendo el canal y mis libros sobre el colapso económico y manual de Supervincia Urbana. Mucho de lo que hablo acá tiene que ver justamente con esto, con saber lo que es inevitable en la vida, lo que puede llegar a pasar y lo que es poco probable, pero está dentro de las posibilidades. Esto entraría ahí, entraría dentro de lo que es, sí, podés esperar que esto pase, ha pasado con anterioridad, se puede esperar otra vez, pero bueno, seguimos viendo lo que pasa actualmente y esto es lo que comento. Ahora mismo Valencia está incomunicada por autobús y también por tren y por coche. Está siendo complicado. Uno se puede mover, pero se puede... Mirá las imágenes de atrás lo que son. ...de encontrar con zonas como esta, con zonas completamente anegadas, con coches atravesados aquí, así que está siendo muy complicado. Todas las cercanías están ahora mismo suspendidas, los trenes de larga y media distancia también y no hay ahora mismo conexión de alta velocidad, ni con Madrid, ni con Barcelona. De ser víveres y... A las cuatro y media de la mañana no hemos podido entrar. Y si había alguna alteración, ¿qué nos avisarían? Si nosotros ya estábamos atrapados en Cuenca. Debido a los múltiples cortes de carreteras, las empresas de autobuses alza... Date cuenta lo que pasa acá, el color, el color del agua. Esto es justamente por lo que ves acá, que es el agua, en especial en estos lugares de montaña donde hay mucha tierra, el agua arrastra toda la tierra, lava la tierra, muchas veces por debajo de las estructuras, los cimientos, y viene el edificio abajo entero, viene la calle. ¿Ves esto que pasa acá? Que es la calle partida, como decís. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se lavó todo lo que estaba por debajo y se colapsa. Es muy interesante, muy preocupante, la verdad. Es una situación muy, muy complicada. Ahora, en cuanto a preparacionismo, ¿qué podés hacer con todo esto? Bueno, una parte muy importante, lo que hablo acá en el canal todo el tiempo, es adelantarte a estas situaciones y la verdad es que lo mejor es que ni siquiera estés en ese lugar, ni siquiera estés viviendo en ese lugar, sabiendo qué puede pasar. Si vos buscás la historia del lugar, si vos buscás inundaciones anteriores, tormentas, estos movimientos de tierra, esto es literalmente el planeta tierra formándose. Cuando vos ves formaciones, no, formaciones rocosas, la erosión del agua, bueno, esto es la erosión del agua. Esto es el agua erosionando el planeta tierra y importándole muy poco lo que nosotros, los pequeños seres humanos, hemos puesto acá y allá, caminito por ahí, caminito por acá, le importa muy poco. Cae el agua, se lleva todo puesto y salvo que lo hagas en roca, ¿no? En una cosa y fuera del camino, pero es muy difícil. En especial, insisto con esto, el movimiento de... Vos, estas imágenes que ves por todos lados y hay un montón, todo agua marrón, es barro casi, porque es lo que se lleva. Entonces, arrastra todo, sí, es cierto, un montón de agua que cae, pero, en especial cuando son movimientos de tierra, que va lavando las laderas de las montañas, llega a los valles en una enorme cantidad y, bueno, esto que se ve acá. Gente, nada, como siempre digo, prepárense, cuídense todo lo que puedan y le deseo la mejor de las suertes a todos y cuídense, estén preparados y esto es lo que hacemos acá en el canal, es lo que intentamos hacer siempre, adelantarte a estas situaciones. Entonces, última cosa a tener en cuenta que cuando te llegan los mensajes, alerta telefónica, alerta para salir de un lado, salir del otro, no hay que tomárselo en broma, hay que tomárselo muy, pero muy en serio, no meterse con el coche en lugares... Obviamente, esto probablemente haya sido lavado por el agua, pero hay un montón de videos de gente que se manda con el auto. No, no, es que tengo la 4x4, Fer, las bolas, la 4x4. Cuando tenés esta cantidad de agua, más que 4x4, necesitas un bote, necesitas un barco y, mirá, más vale que sea un kayak de aguas blancas porque vas a bajar, de ahí sabes cómo. No es para coche, es para, sí, es para andar en helicóptero por arriba de esto, ¿está? Así que, no jugarse y, al fin y al cabo, son cosas materiales. Lo que vale más, por lejos, es la vida, lo material va y viene, la vida no tanto, así que cuídense, en especial en momentos como estos. Nos vemos en la próxima, tengan todos un excelente día.